¿Qué es la perspectiva de Rogelio Martínez Fass? ¿Qué es la perspectiva de Rogelio Martínez Fass? Las causas van desde el costo de vida, manutención, salud, educación escolar, que se reflejará en la calidad de vida. O simplemente no dedicarla toda al cuidar hijos y nietos. Familias numerosas no solo se sostienen con afecto, tienen un costo económico y social. No es como decían nuestros abuelos, cada niño trae una torta bajo el brazo o donde come uno come dos. La verdad es que eso no aplica aquí y nos hace vivir en hacinamiento, se recurre a la ayuda pública o los hijos quedan desatendidos debido a que ambos padres tienen que trabajar. Si resultan ciertos los cálculos demográficos en Estados Unidos, para el 2050 los latinos seremos mayoría. Los números no mienten. Consecuencia de esto, hay quienes quieren detener esa tendencia demográfica a como dé lugar. Para nosotros la reforma es precisamente la unificación familiar, justo lo que quieren evitar. Por lo tanto, veremos más resistencia. Cometimos el error similar a la comunidad afroamericana, que para hacer sentir la presencia se reprodujo desproporcionadamente y se victimizó, afectando a la misma comunidad para navegar con la bandera de la discriminación y el racismo. Con todo, se puede decir que la gran mayoría de los blancos no les preocupa lo racial o el color de piel, sino a la falta de concientización para ajustarse al número de hijos y al costo de vida. Si no damos muestras de estar abiertos a la problemática, quienes se opongan por esa razón los llamaremos racistas. Pero si no queremos que se generalice nuestra comunidad como criminales y violadores, demos el ejemplo, hagamos lo mismo. No podemos andar culpando a todo el mundo y toda la vida a quienes no se ajusten a nuestra idiosincrasia. Esa estrategia ya se agotó y está afectando la imagen de nuestras futuras generaciones. Hasta aquí, una perspectiva sobre inmigración. Pongamos las cosas en perspectiva con Rogelio Martínez Fas en Sin Censura. ¡Gracias!